Música Buas hermosos pimpollins, son Gigi, Gamer Galega En esta ocasión traemos el juego de School of Paradise Empezamos con nueva ruta A ruta de Reina, de Otan y Reina A chica dos gatiños, vamos a llamar Y antes de empezar, me gustaría darle un saludo a Paola Que me lo ha pedido Pues bueno En un principio No tengo, no No hice lo típico que suelo hacer de gastar los cupones Y con esto me refiero a que normalmente Mira, ahora vais a ver Estoy a principal ¿Veis? Aquí tengo, bueno, lo veis Los Story Tickets son los tickets normales Y aquí en el episodio 1, normalmente lo tengo desbloqueado Porque avanzó toda la historia Para que no tengáis que ver la aparición del mensaje De la... Del gastar ticket Y que suelen poner un anuncio cuando pasa Así que bueno Vamos a hacerlo como a la vieja usanza A ver qué tal Y para el siguiente pues me los gastaré antes de... Del episodio Vamos a ver cómo van las cosas La ruta de Sakurano me gustó bastante Así que espero que... Que tenga el mismo humor Bueno, el mismo... Parecido Esta ruta Tengo muchas expectativas Espero que lleguen a superarse O que lleguen a lo que yo deseo Pues bueno Vamos por el capítulo 1 Y a ver qué tal con la chica de los gatitos ¿Veis? Aquí está Gastar un Story Ticket ¿Veis? Tengo dos tickets finales Ay, Dios, que me cuesta conseguirlos Y los tickets de historia Los tickets normales ¿Queremos gastarlo? Pues sí Y creo que piden unos dos o tres Por cada capítulo Me acerqué a Reina Otani Empecé a hablar A la vez que ella me saludaba Con una expresión divertida Siento haberte arrastrado, Otani Oh, no pasa nada Limpiar con gente es divertido Respondió con una sonrisa despreocupada Ella, la Madonna de la escuela No me acordaba ¿En serio le llaman la Madonna de la escuela? Uy, perdón Tenía una sonrisa radiante También era la más inteligente de la escuela Guapa y amable con todo el mundo Estaba seguro de que era muy popular Entre los estudiantes masculinos ¿Pasa algo? Otani inclinó la cabeza Al verme ensimismado en mis pensamientos Justo acababa de recordar Lo ocurrido esa misma mañana Otani estaba jugando con unos gatos Y yo la arrastré conmigo Porque íbamos a llegar tarde a la escuela En ese momento tuvo la sensación De que Otani había prometido A los gatos ir a verlos después de clase Parecía que se le había olvidado esa promesa Aunque bueno No estoy seguro de que esos gatos Hubieran entendido sus palabras ¿Qué debemos hacer? Recordarles su promesa Imitar a los gatos para recordarles su promesa No decir nada para que os ayude a limpiar La tercera es muy cabrona Ojo, la segunda Mi superpoder se activa Es que la segunda ¿Cómo puede hacerlo? Yo creo que es más burla hacia Otani Pero me llama esa opción Yo creo que cuando hacen este tipo de cosas Tienen que pensar los que están desarrollando la historia Tenemos aquí tres opciones Una es la normal Otra es la que puede hacer una respuesta negativa En la protagonista Bueno, en la chica a conquistar Llamémosla la heroína Y la tercera Pues es la opción mía La opción gamer La opción Bueno, cabrona La opción de risa Loca Que dices Oh, pero ¿qué pasa aquí? Que esto es puro humor Pues esa creo que es la segunda Ya veis aquí mis hipótesis La verdad es que me gusta eso Aunque creo que una opción seria También estaría bien Pero es que cuatro opciones También sería pasarse, ¿no? Bueno, yo creo que le daría la segunda Para que durara Lugar A ver Miau ¿Eh? ¿Qué te pasa? Miau, miau ¿Eh? ¿Qué haces? Uh, no La he liado Miau Para, por favor Termin Tenemos que limpiar Miau Iré a ver a los gatos después de limpiar Oh No me lo creo No Parecía que no se había olvidado No sé yo Yo creo que entendió el lenguaje del protagonista En verdad Verdad fue ese eso, eh Gracias a la ayuda de todos La limpieza se desarrolló sin problemas Después de darle las gracias a todos Se marcharon Y yo me dirigí a casa Para terminar de trabajar Me detuve en el parking de camino a casa Escuché el gemido de un gato Y una voz familiar Me acerqué y vi a Reina Otani Tal y como esperaba Se había unido a la reunión de los gatos Y hablaba con ellos Oh Aquí me viene otro gatos Así que les estaba dando carne ¡Qué bien! Era increíble que pudiera entenderse con ellos Aunque tratándose de ella Todo era posible Lo importante es que parecía feliz Mientras hablaba con ellos Sin embargo Era peligroso jugar en un sitio como ese Solo tenía la compañía de los De los Casa Estaba sola Me quedé mirándola Mientras pensaba sobre su seguridad Cuando noté como alguien Me observaba fijamente Si mal no recuerdo En el prólogo Había ninjas Los llamo ninjas Porque eran como sombras Que vigilaban a Reina Así que será uno de ellos El que está observando mal Fijamente al protagonista La verdad es que yo sospecharía Si soy un guardaespaldas Un profesor mirando fijamente A la alumna cuando no están en clase Están fuera de clase Yo sospecharía mucho La verdad Y más porque se supone Que son meques menor de edad Miré a mi alrededor Y vi a un hombre vestido De negro Escondido en la sombra De un poste telefónico Me había olvidado De repente pues el guardaespaldas Ahí mirándolo mal Y claro El guardaespaldas Lo que pensará Es lo que yo creo De De que es un pervertido Que hace mirando a la alumna Ahí como un pervertido Buenas tardes Cuando me giré Para volver a casa Otani Se separó De los gatos Y se me acercó Parece que te Parecía que te divertiría Ah divertías Perdón Parecía que te divertías Oh sí Mucho ¿Has venido para hablarle A los gatos también? Oh oh No Los gatos hacen que pierda La noción del tiempo Me molestaba Que Otani quisiera Que le diera la razón Bien Asegúrate de que No se te hace Muy tarde Te prohíbo que te entretengas De camino a la escuela Oh Me estás hablando Como un profesor Soy profesor Tienes razón Pero tú también Mirabas a los gatos Parecía que se había Dado cuenta de mi presencia A los gatos no Miraba como Otani Miraba a los gatos Eso es muy pervertido Me estabas mirando Me halago oír eso Oh Que se nos ha puesto colorada Ay Dios mío El protagonista Que nos la lía Noté la mirada Asesina del guardaespaldas Ay El guardaespaldas Soy yo Lo estoy mirando mal Lo siento No Estaba equivocado Era un malentendido No 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 lo es Ay Ya Dejadme en los comentarios Si vosotros creeríais Que es un malentendido Pensaríais como el guardaespaldas La verdad es que yo Pensaría como el guardaespaldas Yo es que estoy Protegiendo a una chica Como Tani Reina Que parece bastante indefensa Y corro desesperada A pegarle un hostión Al maldito profesor Pervertido No Permito que se acerque Quita Bicho En fin Que me voy por las ramas Tenía que aclarar las cosas Te miraba porque es raro Ver como te diviertes Con los gatos Que malo eres Ups Lo siento Soy esa clase de hombres Que disfruta siendo malo Con una chica adorable Adorable Vas a hacer que me sorroje Veis Aquí Gastar otro Volví a sentir una mirada asesina Sobre mí No puedo No Estaba equivocado Era un malentendido Otra vez Tenía que volver a aclararlo Ay En la comunidad de educadores Llamamos adorables A los estudiantes problemáticos Ala Que maleducado Ups Mis disculpas de nuevo Eso significa que me interesas Otani Es que dice una Y vuelve a liarla Y dice otra Y es que se amontonarán Y el guardaespaldas Hará lo que yo haría Saltar encima de él ¿Te interesó? Me salame ¿Qué salamero eres? Y otra vez Sentí la mirada asesina Del guardaespaldas Ay A ver Antes de poder aclararlo El hombre se acercó a mí El sonido de sus pasos Era lo más aterrador Que había escuchado nunca El hombre se puso detrás de mí Y me agarró del brazo Con sus grandes manos Acompáñame Te equivocas Es un malentendido Nada de excusas ¿A dónde me llevas? A un sitio muy divertido No te creo Si me llevaba con él Ya podía despedirme de vivir Otani me ayudó No puedes hacer eso Iba a hablarle a los gatos Parecía que el hombre de negro No podía llevarle la contraria a Otani Así que me dejó en paz Después de eso Cuídate No era como si fuera A enviarle A enviarla a la guerra Pero bueno Eh Vamos Ah sí Otani me agarró la mano Y me arrastró hacia los gatos Gracias a ella Me había librado de una buena Gracias por tu ayuda ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Has evitado que ese hombre de negro Se me llevara Muy bien Hasta vosotros ¿Eh? Otani no sabía a qué me refería Oh Creo que no me ha ayudado Solo quería que hablara con los gatos En ese caso Lo que me salvó Fue su tontería Joder Qué mal visto Pero no me importó Ya que la verdad Es que había acabado ayudándome He vuelto Acabé uniéndome A la pequeña reunión gatuna Los gatos le dieron la bienvenida A Otani con sus maullidos Seguro que ella Mi Que era mi imaginación Pero sentía como si los gatos Le estuvieran preguntando Quién era yo Mmm Eh Yo también debería saludar ¿Perdona? La primera impresión es la más importante ¿Sabes? Oh sí Tienes razón Al parecer no estaba bromeando Así que tuve que saludar a los gatos Me preocupé un poco En todas las comunidades La primera impresión es esencial Incluso en la escuela es lo mismo Tenía que pensar seriamente Cómo saludar a los gatos Bueno ¿Qué debemos hacer para saludar a los gatitos? Presentarse como el profesor de Otani Imitar a los gatos E intentar hablarles No saludarles por vergüenza ¿La tercera? Si mi hipótesis es cierta Sería la mala Muy bien La primera es la graciosa No La primera es la normal La segunda es la graciosa Imitar a los gatos E intentar hablarles La verdad es que le voy a dar ¿Para qué dudo si lo voy a hacer igual? Si uso sus mismas palabras Quizá nos lleguemos a entender ¡Miau, miau! Al escucharme los gatos saltaron hacia mí Todos a la vez Y me empezaron a dañar Esta es mi culpa Pero me hace gracia Igual que cruel soy Vale Mi... ¡Miau! Por fin se alejaron de mí Eh... ¿Sabes que ha sido tu culpa, verdad? ¿Eh? ¿Mi culpa? Después de que me dieran la bienvenida Otani seguía hablando con los gatos como siempre No entendía lo que los gatos decían Así que me resultó difícil unirme Sin embargo A veces Otani decía algo Que me molestaba mucho ¡Oh, Dios! ¡Qué envidia me das! ¿Qué crees? Ahí va Parecía que los gatos se habían... Le habían dicho algo Que le ha hecho sentir envidia La clave para responder Es pensar el por qué le da envidia ¿Cuál podría ser una razón para tener envidia de un gato? ¿Qué pueden pasear del día tumbados? ¿Que las chicas les acarician? No... No, espera ¿Qué estoy pensando? Pervertido... Creo que la respuesta correcta es lo primero Bueno, a mí también me gustaría pasarme el día tumbado ¿Eh? ¿De qué hablas? Le he cagado ¿Y ahora qué narices hago? Entonces me di cuenta de que ya era de noche Eh... Otani Deberíamos volver a casa O tu familia se preocupará Ay, Dios Es de noche Nos despedimos de los gatos Los gatos nos maullaron Y continuaron con su conversación Me preguntaba cuánto tiempo iba a durar esa reunión Otani y yo cruzamos el parking para volver a la escuela Así que nos quedamos juntos un ratito más El día había sido un poco raro Pero era divertido estar con Otani Es una chica muy amable Y disfruta con todo lo que hace Caminar a su lado me hacía sentir cierto alivio Sin contar con el no hombre de negro que nos seguía, claro Una cosa, Otani ¿Puedes comunicarte con los gatos? Claro ¿Cómo es que les entiendes? Mmm... Bueno... Tras quedarme pensando durante un rato Empezó a hablar como si se le hubiese ocurrido algo Hace tiempo acabé en un reino de gatos Me hechizaron y desde entonces puedo entender su lenguaje Me resultaba muy difícil entender lo que me decía Mmm... Era mentira Ya lo sabía ¿Eh? ¿Cómo lo has sabido? Porque soy tu profesor Dije lo primero que se me pasó por la mente Otani se echó a reír y dejó de caminar Gamer ¿Sí? ¿Nos vemos mañana? Ah, sí, hasta mañana Para cuando me quise dar cuenta Ya habíamos llegado al punto donde nuestros caminos se separaban Otani hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia su casa Y bueno Y bueno pues Realmente Dejaremos aquí el capítulo Pimpollins La verdad Jue, ha consumido bastantes cuponcitos Lo voy a llamar cupones Normalmente no son tantos Dios, que poco me van a durar He ahorrado tanto pa' nada Ah, se supone que cuando te logeas Bueno, te conectas Te dan dos Y ves un vídeo y te dan un tercero Así todos los días Lo que pasa es que algunas veces estoy tan liada Que se me olvida Hacer el logeo Pero bueno En un principio lo importante y primordial ya lo tengo Y mientras el juego siga activo Pues puedo seguir grabando Espero que os haya gustado el capítulo La verdad es que el humor con el que empieza me está encantando Buah, el guardaespaldas va a ser la caña Va a ser la leche Es que va a ser lo más gracioso de todo Ay, ya lo ha sido Es como si estuviera yo ahí Ay, lo siento Me identifico con el guardaespaldas Es que encima conforme iba hablando el protagonista La liaba más Y la liaba más Y la liaba más Ay, Otani ahí salvándolo de repente Sin realmente darse cuenta De que el guardaespaldas Le iba a dar una buena tundilla Al protagonista Hombre, yo creo que matarlo Si mal no recuerdo Otani No Otani era la hija de un mafioso Muy Muy conocido Por lo que tengo entendido Era muy Iba a decir popular No sé por qué Bueno, que tenía mucha influencia en la ciudad Así que por eso tiene un guardaespaldas Pero yo no sé Cómo van a llevar la historia Otani está como si estuviera en su país Bueno, en su mundo Y bueno, claro Lo estuvo tirando piropos El protagonista saco Así que creo que será un poquito por eso Pues bueno Ya me diréis vuestra opinión La verdad es que a mí El personaje que más me gusta por ahora Es el guardaespaldas Es la caña Es el que va a hacer Todo lo gracioso Bueno, también lo de Lo de maullar Ay, porque Yo le fastidio la vida A los protagonistas De estas historias Así de simple Pues bueno Ya sabéis que si os gusta Dar like Y compartir Y suscribir Y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos Que suba Muchísimas gracias por ver Erika Logo Hermosos Pimpollins